Música 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 Ahorita no mejoramos Lo que necesito ahorita Es una ayuda Porque el agua está moviendo Música Ya se han volchado Ya han volchado varios Nos salía a la mar A ver si nos salieron A ver si nos salieron los gobiernos No salieron y salieron Pero ya están arreglando el cubier No tenemos que joder Cuando viene el consejo Música Bueno si Pero cuando está bueno el agua Cuando está bueno Cuando tiene la basura Quienes es la basura Quienes no salir ¿TuИ tiene la basura de Pitocatrán charging? No tiene un incluso ¿Cuál es la mejor calidad de poner tachos, de piso para que se tenga más limpio? Tener que estar en buen estado, un sitio limpio. ¿Con refrigeración? Claro. La cámara. Si tendrían que poner las multas, le pondrían multa a los que se preparan comida. Y hay un sitio limpio. Para el barrio. Para el barrio. Claro. Y el barrio. 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 Ah ya. Este... Ya tengo casi ocho años. ¿Ocho años? Comodar, masa del lado, ponerle pis y... La playa está. Sí. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Durante los fines de semana, ¿cree que la situación mejora o empeora? Empeora, creo, porque no hay mucha venta. Ya sé. Mientras está cerrado el... Cuando están trabajando, la pista que están haciendo, no hay mucha gente. Y el pesquero, ahora con la movida del agua, no entra mucho pescado. Mi referencia era, había bastante pescado, todo. Pero ahora ha bajado bastante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!